Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Falso Celular En el día de hoy vamos a hacer lo que es un Bypass GSM Full con señal, llamadas y datos A un iPhone 7 Plus el cual es GSM Vamos a proceder a hacer primero lo que es el Jailbreak Vamos aquí a activar en opciones Para movernos lo hacemos con los botones Vamos a activar Allow Untested Version Y vamos a activar Verboot Boots Como esto es un iPhone 7 no es necesario activar Skip A11, VPR Check Esta opción es exclusiva para los que traen procesador A11 Como el iPhone 8 y el iPhone X Incluyendo también el 8 Plus Aquí como ven nos decía un mensaje que no estaba soportado Una vez seleccionamos las opciones correctas Ya nos permite Vamos entonces a darle aquí a moverlo a Start Le damos Enter Aquí nos da una advertencia que no está aprobado Le damos OK Damos Siguiente Aquí nos va a tumbar lo que es nuestro dispositivo A modo Recovery Una vez que esté en modo Recovery Vamos a iniciar lo que es el proceso Del Jailbreak Entonces aquí ya está en modo Recovery Lo preparamos Las teclas de boteo en este caso son Volumen abajo y Power En otros casos como el 6S para abajo e inferiores La tecla de boteo son Home Y Power Entonces vamos aquí Se le damos Start Vamos a presionar Power Y volumen abajo al mismo tiempo 4 segundos Soltamos Power y mantenemos volumen abajo Hasta que sea reconocido en modo DFU Una vez ha reconocido en modo DFU Soltamos todas las teclas Y esperamos aquí Que se ejecute el Jailbreak Paso muy importante señores Cuando se esté ejecutando el Jailbreak Estoy notando que muchos de ustedes están recibiendo Error 77 Error 79 Por ejemplo mira aquí yo recibí error 32 Muchos de estos errores se deben a problemas de conexión Ya sea que nuestro cable USB se mueve Y el Jailbreak pierde acceso a lo que es el teléfono Entonces cuando lo hagamos Debemos asegurarnos de tener un cable de buena calidad Que esté conectado a un USB de nuestra máquina Que no presente fallas Y que no se nos mueva Una vez que hagamos Empiece lo que es el proceso del Jailbreak O sea que tenga el menor movimiento posible Como vieron miren Ahí yo recibí error 32 Pero de todos modos Nuestro Jailbreak se hizo con normalidad Aquí pueden ver el aldón Vamos ahora a iniciar nuestra computadora en modo Windows Presionamos Control Alt en la Delete Para que nuestra máquina se inicie en modo normal Y ahora vamos a realizar lo que es el Bypass Mientras inicia Quiero pedirte que te unas al grupo de Telegram Te estoy dejando en la descripción El enlace para que te unas directamente Y también quiero recomendarte O recordarte que somos distribuidores oficiales De todos los servicios de la plataforma Developer Team La cual está disponible para renta completa Como también para uso individual O sea si tú tienes un solo equipo Y quieres realizarlo en el grupo Puedes encontrar la forma de hacer los registros Como también de rentar completamente la plataforma Esto ya es si te dedicas a algún Si tienes algún centro técnico Y te dedicas a esto de manera profesional Tu mejor opción es rentar lo que es la plataforma Si lo haces no te vas a arrepentir Porque trae muchos, muchos, demasiados beneficios Que están disponibles para ti Que eres técnico y te dedicas a esto de manera profesional Entonces vamos a hacer El Bypass Utilizando la herramienta Deep Team En la versión 3.4 La cual señores Como te dije en un video anterior Fue la primera en soportar iOS 14.5 Y también es la más estable Funciona al 100% Todas notificaciones Sin ningún tipo de error Aquí vemos Ya tenemos lo que es Nuestro registro hecho Si aquí cuando lo conectes Te da Un registro Esto es porque Tiene que contactarnos Para realizar lo que es el registro De tu serial en el sistema Entonces como ya este está registrado Lo vemos aquí Vamos a darle a activar Y simplemente nos toca esperar Que la herramienta Complete el proceso Recuerda que este es un Bypass Premium El cual te va a funcionar Todos los servicios Tal y como si estuviera De bloqueado de fábrica Tanto lo que son llamadas Datos móviles Siri funciona correctamente Las notificaciones iMessage FaceTime En fin señores Todo todo te funciona Sin ningún tipo de falla Te funciona al 100% La única desventaja O no desventaja Si no lo único Que no puedes hacer Es restaurar tu dispositivo Esto significa Borrarlo de fábrica Y tampoco puedes actualizarlo Esta es la única restricción Pero fuera de esto Te funciona todo Al 100% Y sin ninguna falla Así que ya saben La mejor opción Para realizar tus Bypass GCM Y Mate Sin señal Es Deep Team Pro Aquí como vemos Ya nuestro equipo Nos subió Diciendo lo que está hecho Entonces aquí Ahora vamos a ver El mensaje Que nos va a saltar Ya aquí nos saltó Parece que quedó detrás Ok Aquí nos dice Felicidades Tu teléfono Ha sido activado Entonces vamos a proceder aquí A mostrarte Aquí vemos que dice Hecho BDB Team Le damos ok Aquí vemos que ya tenemos Acceso completo A nuestro teléfono Vamos a colocar Una tarjeta SIM Para que ustedes vean Que si queda con señal Vamos a ver Si tenemos una por aquí Un segundito Vamos a colocar Nuestra tarjeta Cabe resaltar también señores Que este proceso Te deja el equipo Libre para usar Con cualquier compañía Si tu equipo Tenía algún tipo De bloqueo de red O de operador Con este proceso Queda ya Libre Para usar cualquier SIM Y cualquier compañía De cualquier parte del mundo Aquí vemos que ya Está registrando Señores Me pasó Me faltó un paso Muy importante Y es que tenemos Que llegar a lo que es La pantalla de activación Antes de De realizar Lo que es el jailbreak Y debemos estar conectados A internet Error mío Porque ahora Va a ser muy rápido Vamos a conectarnos A internet Y vamos a repetir El proceso de activación Para que nos tome la señal Aquí vamos a conectarnos A la red Este es un paso Muy importante Que no podemos saltarlo Debe estar Conectado a lo que es Wi-Fi Y Pidiendo lo que es La activación Vamos a repetir aquí Vamos a darle aquí De nuevo a activar Vamos a darle a Trush Ahí está ejecutando De nuevo lo que es Nuestro proceso Segundito Ok Vamos aquí a intentar Hacer la activación Para que nos caiga En el bloqueo De activación Y una vez aquí Ya nuestro teléfono Quedará totalmente Operativo Y sin errores Falla mía señores Muy importante Al hacer El proceso Debemos llegar Hasta esta pantalla Que nos diga Que tiene bloqueo De activación Una vez aquí Entonces si le damos Activar Porque así evitamos Cualquier error Mira aquí Como de una vez De inmediato Nos mandó Lo que es la señal Y ahí tenemos Activación correctamente Vamos a esperar Vamos a esperar Ahora que El programa Nos diga Que terminó Como vieron aquí Fue un error mío No fue del programa Ya que este es Uno de los mejores Programas Es premium Y todo funciona A la perfección No tiene Ningún detalle Y esta es la diferencia De los bypass premium Y los bypass Regulares O gratis Se podría decir Que funcionan Al 100% Sin ningún tipo De restricción Aquí vemos que ya Subió nuestro equipo Nos dio el mensaje Vamos aquí A mostrarte Hecho por Divitín Aquí vemos la señal Entonces vamos a hacer Una llamada de prueba Y ya con esto Nuestro equipo Quedaría totalmente Listo Señores Vieron que es muy importante Hacer todo Al pie de la letra Ya que si hacemos Algo fuera De lo normal O contrario Lo que nos recomienda El desarrollador O te recomiendo Aquí en los videos Puede pasar esto Se hizo el bypass Pero nos quedó Sin llamadas Luego tuvimos que repetir El proceso Siempre debemos llegar A la pantalla de activación Y justo allí Entonces realizamos Lo que es El bypass Entonces por aquí Mira Te voy a estar dejando Un botón Para que te suscribas En este momento Si aún no lo has hecho Y de este lado Te voy a estar dejando Un playlist Con más contenido Del que traemos Para ti Relacionado con el mundo Del jailbreak Bypass Entre otras cosas Recuerda también Unirte a nuestro grupo De Telegram Este es un grupo De ayuda Y de apoyo En el cual Puedes preguntar Lo que se te ocurra En cuanto a teléfonos Móviles Estamos especializados Más en Jailbreak Y esas Jailbreak y bypass Pero puedes preguntar Lo que se te ocurra Porque estaremos allí Para contestar Cualquier duda También Quiero recordarte Que somos Distribuidores O vendedores Oficiales De todos los servicios De la plataforma Developer Steam La cual reúne Todo en un solo lugar Todo lo que necesitas Para trabajar Con tus Equipos Apple Tanto para FMI Off Para Remover cuentas Remover también Claves de seguridad Entre otras cosas Gracias por vernos Somos Fashion Celular Gracias por vernos